Dicen que estás con la guitarrita todo el día. Sí, tocó tango. Y canta, abuela. Yo bailo. Y haces algo útil. Estoy en medicina como tú, pa. ¿Qué especialidad? Neurocirugía. Me encanta. A todos les encanta H2O. Sabores deliciosos con el toque ideal de burbujas. H2O, perfecta para las comidas. Nueva H2O Limonata, perfecta para las comidas. ¿Ya la probaste?